Tras 10 días de desaparecido, Javier Modesto, un niño indígena de 3 años, fue localizado sin vida en el estado de Guanajuato. Sus padres reportaron su desaparición el pasado 15 de mayo. Explican que lo dejaron bajo un árbol cerca de la zona mientras ellos terminaban su trabajo en el campo y pues al regresar ya no estaba. Fue hasta ayer que la Fiscalía de Guanajuato informó que el 25 de mayo fueron hallados sus restos en un sembradío de León. Después del análisis forense, las autoridades confirmaron que pertenecía al pequeño Javier, quien al parecer habría muerto por lesiones tras haber sido atropellado. La familia del menor denuncia que su reporte de desaparición no fue atendido de inmediato, por lo que tuvieron que solicitar ayuda a diferentes organizaciones. ¡Gracias!